Jorge Javier Vázquez la lía en redes sociales con esta nueva imagen y anunciando su vuelta a Sálvame. El presentador podría haberse realizado algunos retoques que han sido el hazme reír de sus detractores en las redes sociales. Jorge Javier Vázquez anuncia el pasado miércoles 14 de septiembre su vuelta a Sálvame diario con una imagen que provoca todo tipo de comentarios en la red social, llegando incluso a hacerse tendencias. El presentador estrella de Mediaset te aparecía con un supuesto retoque estético en sus labios, llegando a parecerse a Carmen de Mairena, tal y como podemos ver en las imágenes sacadas de su cuenta oficial. El de Badalona optaba este verano por conocer Perú y todos los lugares más emblemáticos cuando de repente sufrió el llamado mal de altura, lo que provocaba que tuviera que ser ingresado de urgencia ya que por sí mismo no podía respirar. Desde sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, además de entrar vía telefónica en su programa, explicaba lo que había sucedido y el miedo que había pasado. Me he llevado un gran susto pero ya estoy recuperado y sigo adelante con mis vacaciones. Oye que ya vuelvo, que ya vuelvo, que vuelvo el lunes 19. Que el lunes 19 nos vemos, tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros. Que vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena, no que haya suspendido mi vuelta, haya sido por el susto de Perú, haya sido tal, no. Antes de irme, pacté el 19, vuelvo. Más que nada porque acabamos el 30 de julio con Supervivientes y tenéis que descansar de mí. Vuelvo más gordo. Un mes y medio de vacaciones, ¿qué queréis? Vuelvo más gordo. Podéis empezar a ensayar... Oye, cuidado, no... Podéis ensayar calificativos, me encantaría hipopótamo. Porque yo desde que he visto hipopótamos de cerca no creo que sea un insulto. O sea que... vuelvo más gordo. Voy a darme ahora unas vueltas por la playa a ver si consigo bajar. No creo que lo consiga. Y vuelvo, bueno, ha aparecido mi maleta, pero está en un aeropuerto en Victoria Falls. O sea que ya la envían a Madrid. Necesito hacerme las uñas, que mira, se acerca un león y huye. Depilarme por todo, que parezco yo que sé. Platero, pequeño, peludo. Tengo muchas ganas de veros. El lunes 19.